Música Me atrapaste, me todiste entre tus manos Vete bien, soy un amor infeliz que puede ser Me fingiste en esta fe enamorada Y aunque nunca me has amado, yo lo sé Me fingiste que no más podía olvidarte Y que después y a robarte y a decirte a besarme Hoy luché contra el amor y me fue Y ahora ya te olvidé Y sigo avanzando, púa ¡Hey! ¡El cacique! Oye, Piqui Rodríguez Cero tú, sexy boy Vamos a explorar aquí en el pueblo de la emoción ¡Que te olvidé! ¡Que te olvidé! ¡Que te olvidé! ¡Que te olvidé! ¡Ahora no te olvidé! No quiero nada contigo Y ahora lo agradecimos Si te va yo te olvidé A ti no te quiero ver Si te vayas te olvidé, a ti no te quiero ver Si te vayas te olvidé, a ti no te quiero ver Si te vayas te olvidé, a ti no te quiero ver ¡Sí! ¡Ajá! ¡Qué tanto, güeya! ¡Muy bien, qué no te suena! ¡Vamos a bajar esta vaina! ¡Qué dices fin! ¡Briga, muchachos! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Otra chica, reguira! ¡Ajá! ¡Que no se calla, que no se calla! ¡No se calla! ¡No se calla, güeya! ¡No se calla! ¡Eso lo traete, güeya! Música No quiero nada contigo Ya, recién Pero